Yo dudé mucho en aceptar su invitación porque la verdad es que yo salgo muy poco. Bueno, solo para trabajar, claro. Y yo le agradezco mucho que haya venido. Una pregunta a Igor. 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 Usted ha viajado mucho, ¿no? ¿Por qué? No, lo digo por la línea de su mano que estuve viendo. ¿Me permite? Ahí se nota, ahí está. Se ve que ha paseado bastante, ¿no? Pues sí, sí, más o menos, sí. ¿Y a dónde ha ido, por ejemplo? Ah, por ejemplo, ha ido a Chinchiná, Melgarla, Guajira, Bafés. Todo por trabajo. Este peón, aquí. ¿Y al extranjero? No, eso no se ha podido, hombre. ¿Qué tal? ¿Por qué? ¿Por qué? No me digas que no tiene visa. ¿Visa de los Estados Unidos? ¿No? No, no, ese no es el problema, ¿no? O sea, avisa si tengo. Ah, bueno. Salud. Mire, ¿sabe qué? Si vas a seguir tomando, yo voy a tener que irme. Perdóname, pero esto es muy difícil para mí. No, 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 tranquilo. No se preocupe, yo, ¿cómo vamos a dejar una partida inconclusa de ajedrez? Sería imperdonable. Yo no brindo más, o si tomo, tomo lejos. ¿Y por qué no brinda con juguito? Buena idea, buena idea. Claro, también puede ser con juguito. Por favor, no se vayan, ¿sí? Siéntese, siéntese, Igor. Sigamos, siéntese. Yo saqué la visa gringa hace tiempo cuando tenía la ilusión de viajar. Pero es que, la verdad, lo que ha faltado es plata. Ese día es muy costoso. No, pues claro, si estamos hablando de Estados Unidos, todo es carísimo. Además, como todo es en dólares. Sí, sí, debe ser por eso, sí. ¿Y entonces, por qué saco la visa, si no es indiscrecio? Ah, pues porque tengo un pariente por allá. Pero hace rito perdimos el contacto. No nos hemos vuelto a hablar, ni a ver, ni nada. Yo creo que esa visa como que se perdió. No, no me diga que se nos venció la visa. ¿La visa? Ah, no, 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 no. Eso le quedan todavía como tres años o más. Lo que pasa es que mientras consigo la plata para viajar, como difícil. Ah, claro, claro. Y la dama, aquí. No. ¿A qué mate? ¿Qué? Sí, mire. Claro, porque... Ah, no, no, pero es que usted es un campeón. No, no, con unas oraciones. Muy bien. Qué buena mano tiene para el ajedrez. No, no, perfecto. Bueno, brindemos con juguito, por favor. Ah, sí, sí. Por mi operación y porque todo salga bien. Muy bien, sí. A propósito, ¿de qué lo van a operar si no es indiscrecio la pregunta? No, no, de una uña encarnada que tenga. De todas maneras, yo estoy rezando para que esa cirugía no me deje huella. ¿Está seguro? Entonces es como si Santiago no existiera. Y el papá ni los hermanos, nadie. Eso es imposible. El señor de la registraduría me dijo que nunca había visto un caso así y yo me voy a enloquecer, pero... Bueno, ¿y por qué no le preguntó a su jefe, a Juan Alejandro? No, no puedo hacer eso. No, él de pronto me podría ayudar, pero no lo quiero involucrar en eso. Yo creo que de pronto le cuenta a Pedro, Pedro le dice a mi papá y ahí sí. No me toca a mí sola averiguar qué fue lo que pasó. Voy a llamar a mí, mamá. ¿Para qué? No sé, ella me dijo que hoy recibió una llamada de la notaría donde está el registro civil de... No, 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 venga, 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 venga. Venga, yo le ayudo que si no puede venir a hablar, a ver. Bueno, dígale que por favor le pide a mi papá que no se venga para Bogotá, ni loco, por favor. Pues lo que le dije, ahí está almorzando con la hermana como si nada, mamacitas. Por ahora dejemos la sana. Necesito que primero vaya a visitar al doctor Mejía. ¿Mejía cuál es? ¿Cirujano, el plástico? No me diga que ya consiguió un marrano para lo de la operación. ¿Cómo le parece que sí? ¿Y usted sabe quién es? Vaya donde el doctor Mejía, el cirujano plástico. Y le dice que en cualquier momento le caemos para que me haga el favorcito de ponerme las huellas de nuestro amigo. Y pregúntele bien qué es lo que necesita, ¿no? Oiga, ¿y ese doctor sí es de su confianza? ¿Qué tal que no, no? ¿Qué tal que me saliera raro? ¿Que me engañara? ¿Que me agarrara dormido así con anestesia y todo y llamara a la policía y dijera... Aquí les tengo su marrano. ¿Eso? ¿Y que dónde está mi recompensa y mi billetico y qué tal? Porque claro, como por usted sí pagan, el cargo por uno no pagan nada. Y le tengo otra noticia. No van a ofrecer. A usted uno lo entrega y se lo devuelven por bruto. Vaya donde Mejía y le recuerda todas las mujercitas que le he mandado para que las arregle. Y le recuerda también que le he pagado de contado y en efectivo. O sea, que me lleven más de una. Claro que sí, ya voy. Ahora no es que se vaya a poner a dar datos, ¿no? Que direcciones, teléfonos, nada de eso. Simplemente le dice que cuando llegue el momento le caemos. Bueno, listo, ya voy para allá entonces. Nos hablamos ahora. Disculpe. Voy a ver con quién se tropieza, llave. Ay. Ay. Perdón. ¿A la orden? Una preguntita. ¿Es usted pariente? ¿Por qué lo dice, señor? Por la llave. Es que a mí no me gusta que anden muchas llaves por ahí dando vueltas. Es que esa casa también es mía. Todo lo que usted ve ahí es mío. Sabe que tiene razón y no se preocupe que yo no voy a botar su llave. Yo soy muy cuidadoso. Pero no me respondió la pregunta. ¿Es usted pariente de ellos? ¿Sí o no? Contésteme. Otra cosa, señorita. Permiso, buen día. ¿Cuál es su nombre? Nuevamente, mujer de estatura, media pelo recogido, trigueña. Evadió la pregunta sobre parentesco. ¿Tiene llave? No, pues. Lo último en tecnología, ¿no? Pantalla plana en el computador de tercera generación. Teléfono satelital. Una videocasseteria muy funcional sin su televisor. Yo ya, ya necesito que nos pongan a hacer algo, lo que sea. Pero que ya, que nos saquen a la calle. A mí realmente me da lo mismo lo que me pongan a hacer. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Usted cuánto tiempo lleva en esto? Más que usted. Un poco más que usted. ¿Y no le han dado un celular? ¿Alguna forma para comunicarse o ha tratado de comunicarse con alguien por estos teléfonos o algo? Ni se le ocurra. Algo tengo yo muy claro. Es que una llamada suya es una bala perdida para cualquier persona. Bueno, ¿cuál de ustedes dos sabe conducir motocicleta? Yo. Están de suerte porque les tengo su primer trabajito. Síganme a ver. ¿Nada? No, no coge la señal. Espérame un segundo, miro acá. A ver, ya vengo. Hola. Hola. Permiso, me sienta. Bueno, ¿y cómo te fue? Por ahí me enteré que estuviste haciendo una prueba en la registraduría. ¿Necesitas ayuda? No. No, solamente quería ver más o menos cómo funciona todo. Increíble la información que manejan allá, ¿no? Sí. Pero, ¿qué pasó? ¿Se te perdió alguna persona o algo así? ¿La encontraste? No, no, para nada. Lo que te digo, quería saber cómo funciona todo. Ya. Lina, ¿te pasa algo? Estás como tensa desde esta mañana. Si quieres, díjeme tranquila, ¿en qué te puedo ayudar? Debe ser el primer día de trabajo, ¿no? Estoy nerviosa un poquito. Bueno, sí, a veces pasa eso. Bueno, Alejandro, ya es Verónica, mi hermana. Hola, mucho gusto. Verónica Santana, ¿cómo estás? Bueno, pues, mi mamá no podía hablar porque estaba ahí con mi papá al lado. Entonces, dijo que nos mandaba el papel al fax de la casa, ¿bueno? ¿Y a qué hora? Eh, qué pena, qué pena, pero si tienes afán, lo pueden enviar al fax de mi oficina. Si quieres, anota el número. Pues, ¿para qué tienes que esperar tanto si te puede llegar en un minuto? ¿Lo necesitas urgente? Eh, no, no te preocupes, no es tan urgente. Sí, pues, no, bueno. Gracias. Gracias. No, ¿cómo así que estudiar acá con ese? ¿Y el profesor es Luisito? No, ¿y ahora qué quiere? ¿Que juegue fútbol con él? Yo prefiero ir al colegio. A ver si estoy entendiendo. ¿Cómo fue todo ese show de que las cosas estaban empezando a mejorar? Que el nivel de seguridad ya había bajado. A ver, muchas cosas han cambiado. Primero se eliminó la persona que los iba a custodiar porque confiamos en que ustedes no vuelvan a cometer una imprudencia. También se consiguió el trabajo de Santiago y en cuanto a ustedes se está agilizando el trámite para que monten el negocio que quieren. A ver, niñita, ¿ustedes no habían quedado que le iban a conseguir colegio a los muchachos? A ellos les hace mucha falta. Y lo estamos haciendo. Pero no crean que es fácil conseguir un cupo a mitad de año. Por eso queremos que se adelanten aquí en la casa para que no pierdan el año. En cuanto a las reglas son las siguientes. Pueden salir solamente acá en el conjunto y reportándose con un familiar de la casa. Si salen y se encuentran con los vecinos, eviten hablar en lo posible de sus vidas, de su pasado, de su casa, de cualquier cosa que tenga que ver con ustedes. Tengan mucho cuidado con lo que dicen. No se les olvide que hay un hombre que es un asesino que los está buscando a todos. ¡Ya no más! Estoy cansada de que hablen así de mi tío ¿qué es? Él me pagó el colegio, me enseñó a jugar fútbol, me dio todo lo que tengo. ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado! ¡Estoy cansado!